Soy el hijo que anda ausente de sus padres y que a su tierra ya no volvió. La bendición de mi madre me acompaña y donde vaya la llevo yo. Yo recuerdo las palabras de mi madre una mañana cuando salí. Esta es la casa donde siempre te esperamos y no te olvides nunca de mí. Yo vi en sus ojos el llanto que brotaba desde su frente me despedí. Ahora que lejos me encuentro de su lado todo es tristeza dentro de mí. Diosito santo te pido me la cuides que es el tesoro que tengo yo. y el día que vuelva y que ya no la encontrará también quisiera morirme yo. Diosito santo te pido me la cuides que es el tesoro que tengo yo. que el día que vuelva y ya no la encontrará mejor quisiera morirme yo. me la cuides lo opta lo